I already know my son's life. Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, en la gestión de Enrique Peña Nieto, aseguró que la cruzada contra el hambre sirvió para llegar a 30.000 localidades donde no había llegado ni una política pública. De acuerdo con Milenio, Robles recalcó que la cruzada contra el hambre no abarcó la población objetivo de 7 millones de personas, pero enfatizó que el programa llegó a 3 millones de mexicanos que antes no tenían que comer. Por lo anterior, la ex titular de Sede Sol precisó que el programa social no fracasó porque ayudó a salvar vidas y declaró. Se hizo un esfuerzo enorme y de todas maneras el hablar de que 3 millones tuvieron acceso a la alimentación, que antes no tenían de comer. Esos niños se iban a la escuela sin un pedazo de comida en el estómago, esas mujeres se quitaban la comida de la boca para que sus hijos tuvieran algo de comer, y los viejitos. De los comedores, eso no se mide, eso con que lo mides. Además, Robles subrayó que hay que darle continuidad a este esfuerzo porque México sigue teniendo este problema en diversos estados del país. En Fortacy, 10 MP iOS de la Robles Barra Baja nos vendió como la panacea para la desnutrición en México romandia, december 17, 2018 La ex secretaria del gobierno federal indicó que hubo un sector de la población que si disminuyó su carencia alimentaria con la cruzada contra el hambre. Rosario Robles aclaró que hubo personas que no murieron porque tuvieron acceso a la alimentación en el sexenio de Peña Nieto. Con información de Milenio, El Universal y La Jornada Foto, Diego Simón Sánchez, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comments